Erradicar el comercio ambulatorio en la victoria acabó en tremenda bronca. Los ambulantes se agarraron a golpes con los serenos y personal de fiscalización que pretendían decomisar la mercadería y sacarlos del lugar. El forcejeo se prolongó por varios minutos causando caos en el emporio comercial de Gamarra. Finalmente los agentes de fiscalización y serenazgo se retiraron incautando parte de la mercadería de los comerciantes. Son imágenes que nos llegan gracias a ustedes a través de nuestro WhatsApp 940-590-470. Sigue enviándonos sus videos y fotografías con sus denuncias.